Música Yo miro tu cuerpo, miro tu cara que me tiene enamorado Eres tu la que robó mi corazón Y así, cambiando el sentido de la razón Oh, con eso el amor Seguirá viviendo pa' toda la eternidad En mi corazón, tu siempre está Para mientras vivas, miro tu amor Seguirá viviendo pa' toda la eternidad En mi corazón, tu siempre está Para mientras vivas, miro tu amor Hacia el mundo de ti no tengo ilusión Y sentirá que rompe nuestro corazón 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 ¡Alegría! 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 El amor, seguirá viviendo pa' toda la eternidad El corazón, sufrirá, en nuestra vida Por eso la amo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.